¿Te imaginas vivir una experiencia como esta? Tienes el mismo apellido que tu artista favorito, le dices que eres su esposo, le cantas y para cerrar con broche de oro te ganas una toalla sudadita por Beyoncé. Ganado el amigo. Y es que así como la diva de Ébano, muchos otros artistas de Hollywood se han ganado el afecto de sus fans por sus muestras de cariño, sencillez y humildad. En representación de los hombres está el talentosísimo actor Keanu Reeves, quien, como sabemos, ha vivido momentos dolorosos en su vida. Sin embargo, eso no lo ha convertido en una persona alejada del afecto de sus fans. Muchos hablan bien del actor del film John Wick. Un claro ejemplo de esto es Rosie Waterland, quien en la actualidad es escritora de varios libros, pues se animó a contar su experiencia con Reeves cuando ella era trabajadora de una cadena de cines. Yo estaba sosteniendo una linterna y realmente en una situación fuera de mis capacidades. Él me miró y con una sala llena de gente que lo aclamaba, me dijo, deseame suerte. Le respondí, no le necesitarás. Él me guiñó un ojo y dijo, ¿quieres apostar? Así como Beyoncé o Reeves, también se unen a la lista Sandra Bullock, Taylor Swift, Ryan Reynolds y La Roca. Pero, ¿qué tanta diferencia puede existir entre Hollywood y Chollywood? ¿Hala ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso? Uy, uy, uy. ¿Quién diría que esta simple preguntita haya causado tanto revuelo en nuestra farándula Lorcha? Ya que ha dado inicio a un sinfín de relatos que tiene por protagonistas a algunos personajes de nuestra farándula. Desde miradas de desprecio, gritos, hasta ni siquiera ver a los ojos de sus fans, peruanos y peruanas de todas las edades han sacado a relucir el peor lado de sus artistas favoritos. Y lo hicieron viral en pocos minutos. Bueno, eso es lo que ellos cuentan. La tierna y dulce Ibanita Iturbe ha sido protagonista de este famoso trend. Resulta que un día, era como que plan de 6 y media de la mañana, yo y mis compañeros estábamos súper cansados y queríamos irnos. Y en ese momento aparece la señorita Ibanita Iturbe, parece que estaba regresando a hacer ejercicios, o estaba en pleno ejercicio, la verdad porque se le veía que estaba con su ropa deportiva. Y la señorita ni siquiera nos dijo como que hola. Que vino y nos dijo, quiero una hamburguesa con queso. Pasaron como que dos minutos, tres minutos, le entregamos. Agarró ella la hamburguesa, la vio y la dijo, nos puso cara de mierda. Y dijo, pedí una hamburguesa sin ketchup. Agarró y por poquito la lanza a la parte donde estábamos nosotros y nosotros como que... ¡Qué fuerte! Bueno, bueno, un mal día lo puede tener cualquiera, o tal vez estaba cansada después de tanto ejercicio. Siguiente. La ex compañera de Timoteo tampoco se ha escapado de las críticas del público. Los usuarios de esta famosa red social retrocedieron, en su mayoría, a su niñez. Pues cuentan que la conductora no era muy simpática como se la veía en televisión en el extinto programa María Pía y Timoteo. Su oficina quedaba frente al hospital del niño de la Javier Prado. Obviamente fui con mi mamá, entré y me entregaron el premio. Ya me lo entregó su secretaria. Esperamos casi media hora y mi mamá dice que logró ver a María Pía pasar por un pasadizo. Cuando mi mamá le dijo a su secretaria, oye, ella llegó para que te den una foto con mi hija, su secretaria entró. Regresó y nos dijo, no, no ha llegado, pero ha dicho que ha tenido un problema y no va a llegar. Le negó la foto a una niña. María Pía, al conocer las quejas de sus fans, hizo una publicación en su Instagram disculpándose con sus seguidores por el mal rato que pudo haberles generado y dejó en claro que siente un gran aprecio por ellos a quienes les dedica su vida y su trabajo. Magdiel Lugas se encuentra dentro del ranking de famosos más sobrados según sus fans, después de un conocido cantante. Pero no nos adelantemos. Según cuenta una usuaria, los actores fueron a grabar escenas al Boulevard de Asia. Ella y un par de amigas se acercaron para tomarse fotos con las celebridades. Todos se accedieron de muy buen ánimo, excepto Magdiel. Incluso se filtró un video donde la actriz Magdiel Lugas, en ese entonces conductora de un programa de televisión, mostraba una cara distinta cuando las luces estaban encendidas a cuando éstas se apagaban. Ante esta ola de críticas, la actriz realizó un video para explicar los motivos de sus gestos durante los comerciales de este programa. Hacía tres días, creo, o dos, que mi papá había partido y tenía el compromiso de hacer la publicidad para el programa en el que iba a trabajar en ese momento y no se podía detener. Y ahí estaba, con mi corazón y con lo que intentaba que pueda ser lo más sincero. Además de admitir que en ese entonces sufría de depresión y ansiedad por la pérdida de su familiar. Por último, quien ha recibido muchas críticas es el cantante Gianmarco. Se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que su colega, Víctor Yaypen, participara del reto y lo acusara de tratarlo mal cuando se acercó a pedirle una fotografía. De igual forma, el influencer y maquillador Martín Catalogne también habló de las innumerables veces que fue testigo de lo désputa y soberbio que es el cantautor en sus propias palabras. De momento, Gianmarco no se ha pronunciado sobre las críticas. Solo publicó un video donde se le ve abrazando a una fan que lo espera a la salida de un concierto. Bueno, un mal día lo puede tener cualquiera. Recordemos que también las redes sociales pueden ser un arma de doble filo donde los sucesos que se cuentan pueden ser ciertos o no. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y dejarnos tu comentario. Gracias por ver el video.